Ay chingadas creo que alguien esta paseando a sus perros Ay joder me equivoqué Bueno aquí esta un pequeño saltito Este simple movimiento Como ven Nos tomo 12 fotogramas 12 fotogramas solo para hacer este simple movimiento Ahora imagínense hacer toda la animación que suelo hacer Este en general Todo lo que suelo hacer para que se vea animado todo este rollo de la serie Tengo que cuidar ciertos detalles incluso para poner ciertos eventos de fondo Para que se vea un poco más vivo Y como se habrán dado cuenta ya estoy practicando ciertos efectos de sombreado que no son la gran cosa Pero pues me estoy esforzando Siendo sinceros Me estoy esforzando para hacer esta madre Como ven Cada detallito cuenta El parpadeo Los movimientos Hay ciertos detallitos que todavía estoy practicando Para eso estoy usando la serie de Explorando Galar Es un experimento más que nada para poder aplicarlo a la serie original Bueno hay partes que se mueven en dos veces Y hay ciertas partes que como ven no concuerdan Por ejemplo aquí que se ven las boquitas Es porque no se ven en el proyecto final Esa parte en blanco pues no se ve Se queda así nada más Esto es lo que se ve es el fotograma en sí Ya como ven pues ya no se ven las boquitas Nada más que como yo tengo puesto que se expanda todo Pues aquí si se alcanzan a ver luego Luego las aparecen acá porque yo las acomodo Un símbolo es la boca Un símbolo es la boca Un símbolo es la boca hablando de manera Feliz que viene siendo esta Y otro símbolo es la boca que habla normal Como emoción negativa por así decirlo Que es ese también Hago de a tres símbolos Y otros me dicen Güey ¿Por qué no haces que se hable Conforme a las letras que están diciendo? Por ejemplo A, I, O, U y todo ese pedo Pues simple les digo Soy pinches flojo Y pues hay detalles que hay que cuidar Como cuando se da la pronunciación de las palabras O sea yo puedo hacerla Perfectamente lo que viene siendo La boca con el movimiento de las palabras que está diciendo Pero Mis colaboradores que me mandan sus audios No están viendo la animación No lo están grabando Viendo el proyecto No les mando el proyecto Solo les mando las líneas y la emoción que deben tener Y yo en base a los diálogos Es como me baso para hacer el El, este, la animación Y pues No los, no los ingreso aquí en el flash Sino que en el Sony Vegas Es donde meto las voces No, no lo puedo ver precisamente O sea, solo puedo trabajar con la pantalla de este tamaño Y ahora les voy a mostrar por qué Lo quiero agrandar más y pasa esto, eh Si lo agrando un poco más A ver si nada más A chingados ya no pasa A ver si, si es porque le tengo puesto zoom Ahí está Eso es lo que me encabrona No sé por qué pasa Pero Fíjense No puedo tener la pantalla Expandida hasta cierto punto Porque se pierde la imagen En la conversión del video se ve Pero no sé por qué Pero no sé por qué Cuando quiero editar Me pasa esta parte O sea, por ejemplo acá Yo quiero poner un zoom Lo normal Llego hasta cierto punto Y se pierde Lo sigo achicando Y se recupera Y se recupera Pero cuando yo convierta Este, va a seguir normal No sé por qué Hasta cierto punto Me pasa esto Si alguien tiene más conocimiento Que yo no estoy Ni video si me puede ayudar Pues la verdad Se lo voy a agradecer Y bueno chicos Estas son las preguntas Que frecuentemente me hacen Exceptuando la de Wey, puedo salir en tu serie Esa ya les dije Pónganse atentos Gracias a la página Profesiones N7 Está el link en la descripción Este, retomando Son las preguntas Que frecuentemente me hacen Espero haber aclarado Sus dudas Y pues Ya cuando termine El capítulo 21 Que es el último De esta temporada Voy a abrir Un video Para que ustedes puedan escribirme Sus preguntas Y yo las voy a ir respondiendo Así que chicos Pues Sin nada más que decir Yo soy Alex Osaya Me despido Gracias por ver Hasta luego